A través de una iniciativa llamada Operación Calle Seguras, la Policía Estatal de Arkansas se asoció con otros departamentos de policía del estado para prevenir las carreras callejeras, el exceso de velocidad y la actividad criminal y en general solo para tener más ojos en la ciudad capital. Meses después, la operación ha llegado a su fin y la Policía Estatal dijo que fue todo un éxito. Atraparon más de 300 infracciones por exceso de velocidad y el 80% de esas multas por exceso de velocidad escritas eran para conductores que iban 16 millas por hora por encima del límite de velocidad. También confiscaron drogas y armas. También se detuvieron, escuche usted, un total de 73 conductores ebrios que eran un peligro mortal en las carreteras. Las autoridades explicaron que esta era una operación centralizada en esas áreas, pero el hecho que haya terminado no significa que la vigilancia no continúe en las calles del estado. Enhorabuena.